Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de Versys. Mi nombre es Luis Fortuny Alentado y soy socio de Versys CTA Consulting y director del Departamento Jurídico. Versys es una cooperativa de trabajo asociado dedicada al asesoramiento empresarial global. En esta presentación os vamos a contar brevemente el origen de la cooperativa, a qué nos dedicamos y algunas características que pensamos pueden resultaros de interés y que os permitirán acercaros al caso real de una empresa de economía social. En la actualidad Versys está formada por 22 personas entre técnicos y personal auxiliar. Los técnicos son licenciados o graduados en económicas, empresariales, derecho y relaciones laborales. El 55% de la plantilla está compuesta por mujeres. Pero esto es la situación actual y para saber cómo hemos llegado aquí os presentaremos nuestros orígenes. La empresa nació de la confluencia de unos profesionales que habían desarrollado toda esa actividad principal en empresas cooperativas. Fue Caixa Popular la que puso en marcha una primera empresa denominada Grupo Coop, dedicada al asesoramiento empresarial de las cooperativas de trabajo asociado. De aquí vienen una parte de los socios. A su vez, profesionales procedentes de UTECO, la Unión Territorial de Cooperativas, crean consultores asociados para asesorar a las cooperativas agrarias. Otra parte de los socios proviene de esta rama. Posteriormente, varios profesionales de Grupo Coop y de consultores asociados se unen e integran en una sola empresa especializada en el asesoramiento de cooperativas agrarias y de trabajo asociado. De ahí, cuatro socios deciden juntarse en un proyecto y crearon Versis. En enero de 2020, Versis se fusionó con CTA Consultors, que era una cooperativa valenciana de trabajo asociada dedicada al asesoramiento fiscal y laboral especializada en economía social. Tras esta operación societaria, se incorporaron a Versis dos socios de trabajo más tres trabajadores. Pero antes de la fusión, convivimos durante un año y compartimos recursos con la finalidad de comprobar si era factible la unión de los dos equipos de trabajo. Tras ese año de prueba y comprobar que la filosofía y las sinergias de trabajo eran compatibles, se formalizó la unión de las entidades. Veamos algunas de las cifras más importantes de Versis. El volumen de facturación para el presente ejercicio está situado en 1.050.000 euros aproximadamente. El 65% de la facturación proviene del asesoramiento fiscal, el 20% del asesoramiento laboral y el 15% del asesoramiento jurídico. Actualmente, como os decía, contamos con 22 personas, de las cuales 3 son auxiliares y 19 técnicos. Estos últimos, los técnicos, son los que mantienen el contacto directo con los clientes y son responsables de una cuenta. Llamamos cuenta un servicio concreto en un cliente. Nuestra cartera está compuesta por unos 330 clientes, de los cuales 80 son sociedades cooperativas, principalmente de trabajo asociado agrarias, aunque también tenemos alguna cooperativa de viviendas y de enseñanza. 150 sociedades mercantiles, aproximadamente 10 son asociaciones, fundaciones y clubs deportivos, y unas 110 personas físicas. El organigrama de Versys parte de la Asamblea General, formada por la totalidad de los socios. Decimos que es soberana porque tiene la capacidad de tomar cualquier tipo de decisión. Si bien, para ser operativa, delega en el Consejo Rector y éste, a su vez, nombra un director. En ella, cada socio tiene un voto, independientemente del puesto o del cargo para que tenga asignado. Para ser socio, debe ser un profesional contrastado. Carrera profesional, puedes hacerla en la propia empresa o ser de fuera, incorporarte con nosotros, en cuyo caso se requiere un periodo de entendimiento antes de la incorporación definitiva. El capital social por persona está fijado en 25.000 euros y, además, exige una cuota de entrada, cantidad que va al fondo de reserva obligatorio y que está establecido en el 50% de esta última cantidad. Cuando un socio se incorpora, debe satisfacer el capital social íntegramente, pudiendo aplazar únicamente el importe correspondiente a la cuota de entrada. El director es el responsable de las relaciones con terceros que también prestan servicios a clientes, empresa de auditoría, empresa de mediación u otras colaboraciones, como por ejemplo las selecciones de personal. Dependiendo del director, están los directores de cada uno de los departamentos, fiscal, laboral y jurídico, los cuales tienen a su cargo las distintas personas que forman parte del departamento. Son los responsables finales de la buena ejecución de los servicios profesionales. Desde el departamento fiscal se presta cualquier tipo de servicio en materia tributaria que pueda necesitar una empresa. El servicio estrella es la cuota fiscal, que básicamente consiste en un apoyo para el departamento de administración de la empresa en materia contable y fiscal. Con este servicio buscamos que la empresa se encuentre en perfectas condiciones de ser inspeccionada. Desde el departamento laboral se elaboran las nóminas de los trabajadores, TC, contratos de trabajo, bajas, altas, enfermedades, jubilaciones, ERES, ERTE, etc. En definitiva, se satisface cualquier necesidad que la empresa puede tener en el ámbito laboral. Y desde el departamento jurídico se asesora desde la elección de la forma jurídica, constitución de sociedades, se realizan contratos, reclamaciones, se representan los clientes judicialmente, se satisface cualquier necesidad jurídica que pueda surgir en una empresa o en cualquier cliente. La pregunta es por qué decidimos ser una cooperativa de trabajo asociado. En primer lugar, porque era una forma jurídica que conocíamos, tanto por la experiencia como con nuestros socios, no sólo en los aspectos jurídicos o técnicos, sino en sus aspectos reales de funcionamiento, en las relaciones que se establecen entre las personas que las conforman, etc. Porque nuestros principales clientes eran cooperativas, lo cual generaba una empatía, porque creíamos más en las personas que el capital y porque compartimos la idea de un proyecto de naturaleza colectiva. Y ello con la participación en los resultados, no sólo de los socios, sino también de los trabajadores. Por todo ello, somos una cooperativa de trabajo asocial. Y ahora, en el momento actual, ¿en qué somos fuertes? Pues tenemos un equipo con muchas ganas de trabajar. Todas las personas tienen una vocación de aprendizaje constante. Nos preocupa el bienestar de todos los trabajadores. Tenemos un buen ambiente de trabajo y mucha colaboración entre las personas y departamentos. Consideramos que el problema del cliente es nuestro problema. Por eso nos implicamos de manera especial en solucionarlo. Nuestros clientes son los principales prescriptores. Nuestros honorarios son moderados y entendemos que tenemos una buena relación calidad-precio. ¿Y en qué debemos mejorar? Pues debemos sacrificar parte de la autonomía personal en el desempeño, aumentando el control sobre la prestación del servicio. Incorporar al cliente internacional, más presencia en sectores con más futuro, comercio online, startups, etc. Mejorar en la gestión de las redes sociales y desarrollar servicios online. Para acabar con la presentación, me gustaría comentar algunas particularidades de la cooperativa de las que nos sentimos muy orgullosos y que son valoradas de forma muy satisfactoria por el personal. Por ejemplo, tenemos un horario flexible, hay que cumplir 40 horas a la semana, tenemos una hora de entrada desde las 8 y media hasta las 14.30 que se puede salir y desde las 15 horas hasta las 20.30 que es el horario completo y cada uno se organiza la jornada. También se valora por nuestros trabajadores el reparto de los beneficios del ejercicio, que se divide tanto con socios como con trabajadores, en función de la responsabilidad de cada uno. Con respecto a la formación, satisfacemos íntegramente aquellos cursos que consideramos que son los adecuados para la persona y subvencionamos hasta con el 30% el coste de esos cursos en los que la persona lo que quiere es ampliar su formación o diversificarla. Apostamos por el teletrabajo, incluso antes de la pandemia ya teníamos regulado un sistema de trabajo en la que cualquier trabajador podía estar hasta dos días en casa haciendo teletrabajo y esta medida estaba generalizada a todas las personas. Bueno, pues hasta aquí Versys, CTA Consulting, esperamos haber satisfecho vuestras expectativas y con esta presentación haberos acercado a la realidad de una cooperativa de trabajo asociado. Estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar y un fuerte abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.